Taro de Exil, mi nombre es Davite Azul y vengo del planeta Letempo de la galaxia Gripón. El planeta azul, del agua, de la tranquilidad y de la serenidad. Es donde nos encanta vivir cerca del mar, ya que ahí es donde guardamos nuestros más profundos recuerdos. Soy la Davite Indigo y vengo del planeta Definito, un lugar lleno de cultura y tradiciones que estoy muy emocionada por compartir con vos, porque esto es el inicio de una aventura, una aventura donde nos vamos a conocer poquito a poco y me vas a enseñar a disfrutar de todas las cosas dúxicas que hay en tu planeta. Esto es Undivido.